Lo que va a suceder de cara a las últimas dos jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Ya le vamos a explicar ese panorama, porque en efecto este resultado, al que complica más, tomando en cuenta que va a ser como visitante en Costa Rica, obviamente es a Guatemala. Pero repito, más adelante le vamos a explicar cómo quedó el panorama. ¿Qué dijeron los protagonistas? Escuchemos a algunos de los futbolistas que tuvieron acción en este empate sin goles entre Guatemala y Costa Rica. Un punto creo que importante. Tenemos que hacerlo valer en casa ahora. Queremos clasificar de primeros, que yo creo que es lo que Costa Rica tiene que hacer. Yo creo que hicimos un muy buen partido, tácticamente hicimos un buen partido. Tuvimos un par de opciones ahí, ellos también tuvieron. Pero bueno, el fútbol es una cancha sumamente difícil de jugar. Y contra un muy buen rival sacamos un punto importantísimo. El enfrentar dos veces a Guatemala, ¿cómo lo ven ustedes? No me parece muy común, pero bueno, es parte del formato. Así está, sirvamos con Kejab, no podemos hacer nada. Esta fase de grupo la celebramos contra ellos allá en casa. Así que tenemos que ir a Surinam, que es una cancha difícil, y luego cerrar bien en casa. ¿Creen que queda servido para ganar el grupo? No, tenemos que ir partido a partido. En octubre tenemos un trajín otra vez. Está a nuestras manos, sí, pero tenemos todo para poder sacar el grupo y ir a la fiesta grande. Un sabor agridulce, porque nosotros buscábamos ganar. Ahí sí que estábamos en casa y pues nos quedamos con eso de que nosotros la tuvimos. Y pues nada que reprocharle a los compañeros, sino que contentos por el esfuerzo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.